Entonces, el hecho de crear contenido, cuando no tienes ganas de crear contenido, es algo, pues, complicado. Y aparte yo no soy tanto de, déjame pongo el celular y, déjenme les platico. O sea, no me gusta tanto. Ese contenido, vaya. Este contenido en específico. Soy transparente en el aspecto de, oigan, ayer tuve un día pésimo. Pésimo, lloré todo el día. Lo platico, porque pues soy un ser humano normal, pero el hecho también de tener hijos, o sea, la gente que me sigue desde hace mucho, empecé con bromas en redes sociales. Pura risa, puras bromas. Y luego están evolucionando con mi contenido y con mis hijos. Claro, crecen contigo. Exacto, pero también tienes que ser una persona muy inteligente de saber qué compartir si no quieres una opinión. Oye, justo, justo, a ver, a ver, esta era mi siguiente pregunta. Porque sí, tú, tú, digamos, ecosistema y tu hábitat de origen son las redes sociales. Pero, una de las, yo amo las redes sociales. Y creo que si las sabes manejar a tu favor, te va padrísimo. Y estamos nosotras súper agradecidas de las redes porque podemos tener un espacio que en tele no te puedes explayar así. Extra, justo. Dicho esto, una de las cosas que más odio de las redes sociales, es que el odio es que lo aborrezco. O sea, es que todo el mundo es experto opinando. Yo siempre he dicho que me sigue de puro doctor, de una experta, políticos, o sea. Detrás de un avatar, detrás de un avatar. O sea, me ha costado mucho, pero mucho trabajo el poder, primero, no tomármelo personal. Segundo, entender que, pues, a eso te expones. Pero una de las críticas que más me caen en la punta del hígado son las que se refieren a mi maternidad. O sea, la primera vez que yo subí un video de Gia, porque de Gia tampoco subía mucho, pero la primera vez que subí un video que estaba acostadita boca abajo en su cuna tratando de levantar así la cabecita. Y yo, bueno, aquí estoy con Gia, no sé qué. Bueno, los comentarios eran, se está ahogando. Tiene la cabeza contra el colchón y tú subiendo contenido. Eres una pésima mamá. Güey, yo sacaba fuego por la nariz. Y me daban unas ganas de contestarles a todos y a cada uno de, si tuvieran hijos, sabrían que es el tiempo que te dice el pediatra que tienes que ponerlo así boca abajo para que agarre fuerza en el cuello. Bola de tara. Ya sabes, obviamente no lo hice. Me controlé, llegó Pato, mi amor, mi ying y mi ya. Ya hoy lo dijo y ya por fin lo sacó. Ya hoy lo dije y lo saqué. Bendito, qué paz. Güey, ocho años después, te juro, ¿cómo haces? Porque además tú tienes un carácter fuerte. O sea, tú eres a toda madre muy sociable y todo, pero se ve que tienes un carácter fuerte. Entonces, ¿cómo haces para lidiar, Jimena, con estos expertos de todo, de la vida y de la maternidad? Con tus expertos de revista. Pues mira, he aprendido también a compartir lo que realmente, pues si quieren opinar, me da igual, ¿no? Hay muchas cosas. Un ejemplo muy tonto es a mí, mi doctor. La persona experta me deja tomarme una tacita de café al día. Embarazada. Hay doctores que no, hay doctores que sí, a mí sí. Pero ¿pa' qué lo subo? ¿Pa' qué subo mi tacita de café? Ahorita se están enterando. Sí, claro. Échale. ¿Pa' qué lo subo? Sí, tienes toda la razón. O sea, hay cosas que puedo evitar. A ver, ¿y todo eso lo aprendiste cómo? Pues a base de comentarios. A base de los comentarios. Yo siempre he dicho, Instagram y la gente que me conoce es mi casa. O sea, estás adentro de mi baño, estás adentro del cuarto de mis hijos. Entonces, yo el día que te invito a mi casa, no vas a llegar a gritarme ni a decirme cosas feas. Entonces, yo nada más bloqueo. Ya no te quiero invitar a mi casa. Ok, no, no vengas ya. No te voy a abrir la puerta ya. Cero eres mi amigui, cero eres mi amigui si me haces cosas feas. Entonces, pues no me enojo. Obviamente, a veces me agarran en mis cinco minutos. Ay, cuéntame los últimos cinco minutos, la cien embarazada que te enojaste. ¿Qué te pusieron? Cuéntame uno, cuéntame. Es que no te voy a abrir un específico. Pero es que aparte, ella está muy experta. O sea, tendría que ser como de los principios, ¿no? Sí. Porque a los principios es cuando uno sí se engancha. Hubo una vez que cuando perdí mi primer bebé y estaba embarazada de Mateo, subí X, estaba jugando con una pelota, como si te levantara aquí sentada una pelota. Pues por eso pierdes a bebés. ¡Sí! ¡No! ¡No! O sea, porque estás aventando una pelota. Sentada, X, sí, X, X. ¿What? Pero dije, no, aquí hay un tema, la quiero abrazar. O sea, es una persona muy dolida. O sea, me preocupé. Genúno. Me metí a ver su foto, me metí a ver su perfil y era una mamá. Y yo iba sacando los guantes de boxe. ¿Cómo se llamaba? Sí. No, me meto y era una mamá de tres en un pinito de Navidad, en el colegio. Y yo digo, no checa, no me checa. Qué raro, no cuadra. Ajá. Entonces, yo tampoco soy de que, ¿qué te pasa? Pues yo me encargo que la gente que me quiere me ayude. Entonces, la subo y digo, oigan, estoy en shock que una mamá pueda tener esos pensamientos, pero pues cada quien. Venga, Jimena. Y pues en dos minutos su cuenta se cerró. Deberías de darme un curso. No, pues se cerró su cuenta porque yo creo que la gente fue a comentarle cosas. Y no es que mande, no es de mandar, es me preocupé. No, no. A veces hay comentarios que digo. Exposiste su comentario, ¿qué le pasa? Oye, es que sí es cierto, la gente a veces escribe unas cosas que no se me había ocurrido. O sea, pero sí, a mí también me pasa que cuando me llega algún comentario, así también muy feo, me voy a la bata. O sea, voy a ver la foto para tratar de comprender de dónde viene. Y hay veces que está fácil porque a veces dices, ah, bueno, ya entendí. Sí, sí, sí. Ya entendí. Ya supe. Sí, muchas cosas. Sí, ¿verdad? Pero. O el tipo, por. Pero hay otras veces que no checa. O sea, que digo, a ver, como por qué esta persona que se dedica a amar a Dios. Exacto. Y tiene 20 versículos por palabra, me dice esto a mí, ¿no? No entiendo. No entiendo. Pero qué bonito, que el público se encargue. Pues sí, yo nada más, oigan, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Claro. En shock todos. Todos pensamos igual. Oye, hay que anotarlo, mamá. No, no, es que. Cuando te tiren. Oigan, a ver. Hay temas que sí y hay temas que no. Sí, hay temas que no y hay cosas que la verdad no te importan. Como tú dices, a mí me puede, a ti y a mí, que siempre lo hemos dicho, no nos bajan de anotar. Ah, sí, a diéntele un bolillo. A diéntele un bolillo. Incluso yo, a veces cuando, como ya sabemos que es nuestro chiste local, me dan ganas de ponerle, pero digo, no manches, si le pongo, o sea, como, se van a ir todas las panaderías, güey. Si quieren cotización. No quiero ahorita que las panaderías, este, hagan su agosto con mi oda, pero. Oye, hermana, así como Mariana, Mariana Echeverría, que comercializó su rollo con el mango, igual que Brigitte, que muy bien, o sea, porque bravo por ellas, que, que, pues, los aprovechen. O gomita con su magui. O gomita con su magui, o sea, tenemos que empezar a comercializar los bolillos, tú y yo. Los bolillos, ¿por qué? Oigan, el bolillo, de tantos bolillos que me aventaron por mis desórdenes, este, alimenticios, pues, mira, este, ya puse una tienda, ya puse una panadería. Vayan a comprar bolillos. Y va con autógrafo. O que nos patrocine una panadería. Ándale. Y de cada bolillo, claro, o sea. Ay, Jimena, nos haces. Gracias, Jimena, nos has abierto un área de oportunidad. Y también otro comentario que me acuerdo, o sea, a veces, una vez comenté, dije, si tú vas caminando en la calle y se te acerca una persona y te dice, ay, qué fea nariz, ¿qué le dirías? Y tu nombre le metió el pie, ¿y qué le pasa? Y vieja estúpida, y vieja no sé qué. Y yo, es exactamente igual en las redes sociales. O sea, ¿por qué lo dices en redes si en persona no lo dirías? Exacto. Sabes que es malo. O sea, sabes que ese comentario no se debe decir. Por eso está la regla de los cinco segundos. Tú no me puedes decir nada si no lo puedo cambiar en cinco segundos. Si tengo un brócoli, pues dime. Ajá. Si tengo un moco, pues dime, lo puedo cambiar. Ay, me gustó. Pero mi nariz, ¿qué hago, güey? Qué fea nariz. Gracias. O sea, pues, ¿qué hago? Hay que pensar tantito que podemos comentar. Sí. Mejor también una vez en el programa llegó una señora, bien linda, la neta. Hay comentarios. Que no van con malicia. Que no van con malicia. O sea, que sí son bien un jefe, pero no van con malicia. Pero que te dicen y que te quedas así de. Que me dicen. Oye, ¿y ya sabes qué? ¿Por qué me dices eso, señora? Y yo, sí, niña, sabía. Yo cuando me embaracé de niña, estaba súper ancha. Sabía que era niña. Y yo. Ay, este. Y yo estoy a punto de entrar al aire en dos minutos con una inseguridad. Pero con una inseguridad. Y yo, pues, sí, niña. Anchita, mi niña. Sí. O sea, pero bien linda la señora, te juro. Y no te lo dijo, en mala onda. Me abrazó. Y es que las niñas. Y yo. Pero qué tan ancha me veo. O sea, ella siguió platicando. Y yo, qué tan ancha me veo. Pero, pues, Jimena monitoreándose de que bienvenidos a vengar. Y yo buscando si el ángulo. El ángulo donde no me viera ancha. O verme súper embarazada. Exacto. O sea. Bueno, porque también hay que aclarar. Y me encanta porque muchas de las amigas que dicen, es que estoy embarazada, no le he dicho a nadie. Porque además estoy gorda, pero no estoy gorda. O sea, hay un punto en el embarazo, que es al principio. Ajá. Que no eres flaca. Sí. Porque no eres flaca. Pero no eres embarazada. No. Pero tampoco eres gorda, pero eres como aguada. Amorfa. Amorfa, como fofita. Como un cuadrito. Como un cuadrado. Como Bob Esponja. Sí. Pero como. Una botarguita chiquita. Como una cosa muy extraña que entonces dices, ¿con qué cara le digo a la gente que estoy embarazada? Si parezco, no sé qué parezco. O sea, no sé qué soy. O sea, es como una loca de, ¿cómo estás? Embarazada. O sea, como para, no me juzguen. Pero lo hacemos para justificarnos. Claro. O sea, necesito justificar este cuerpo que no es mi cuerpo habitual. Sí. Y entonces me justifico de esta manera. Eso me pasaba mucho en el programa, que me decían, ¿en qué talla estás ahorita? Y yo, ¿por? ¿De cuál me veo? Llévame S-M-I-L, por si acaso. O sea, no sé. Ah, sí, porque te preguntan para el vestuario. Sí, sí, sí. Porque empieza a cambiar. Exacto. O sea, ya no te queda tu vestuario anterior. ¿En qué talla andamos? Y yo, pero me preguntaste eso en la semana, me veo muy diferente.